Power, Power, Power Power, Power, Power Tengo de la Mercafine y me están pidiendo como dealer Ando en una nota volando, soltando mis ilas Pira, pira, aquí nos gira Los tuyos son de mentira Pila, pila, que esto lastima Tú estás que escuchando a laquila Fogo y candela, tu nena lo sabe Se la pongo suave pa' que a lo que dicen le bajen Traje de lo que le gusta a tu baby y te la pone crazy Como dice Becky, ni mala ni santa pero siempre sexy Aquí estamos puestos pa'l fa' Con mí no me da la edad Como dice Bianco, yo soy ese Franco que apunta y nunca salga No tiro la toalla, mejor me muero en el intento A tu movie se le cae la peli porque lo tuyo es puro cuento Ya tengo nietas, sobrinas y crías que viven copiándose la vaina mía Maniga, sorry, no se fía, tú pareces policía Tengo yocito con una linterna alumbrando el camino y la vía Maniga, sorry, no se fía, tú pareces policía Faire, fa, 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 fire, yeah Ustedes no pueden con mi power Ustedes no pueden con mi power Faire, fa, 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 fire, yeah Ustedes no pueden con mi power Ustedes no pueden con mi power Prende la que no se apaga que andamos flow-bop-bop-bop Bar de tías pa' los pros Pa' ponernos lentos to' The Blueberry son los blond Tú no llegas, este son Los míos son real, los tuyos son fecas, pura imitación, ey Presta atención a la profe En la pista que me toque ¿Por qué me monto en el trote y hago que tu carrera choque? ¿O es que tú crees que estás de casi de fácil? Guerrear conmigo no está easy Soy como un ataque nazi La saque del parque con la base llena, no tenemos strike A tu novio le gusta lo que hago, niña, soy tu mai, ey Bye, bye, cuento tres y no te veo Mejor quédate de lejos En el beat soy un lagreo Te puedo dar un paseo La compa me odia porque yo soy la presión del momento Mejor no lo intenten en casa, no pierdan su tiempo, no Los míos si es real, los tuyos son fantasías como cuentos de Disney Y aquí ya no estamos pa' juegos de niñas, solo estamos puestos pa'l Disney Faire Fa, 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 faire, yeah Ustedes no pueden con mi power Ustedes no pueden con mi power Faire Fa, 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 faire Yeah, yeah Ustedes no pueden con mi power Ustedes no pueden con mi power Yeah, yeah Don't sell my dianis The golden key flow, babies A que te deleites A que te deleites Es Ustedes no pueden con mi power Dilo So on No pueden con mi power Volcanos music No pueden Dos mil cien No pueden con mi power La madura de la nueva Y Sin Gracias por ver el video.